¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GT5Line chicos Y estamos en Metamorfosis y otra vez está el maldito bug de cortarse el sonido ¿Por qué pasa eso? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo chicos, pero bueno Estamos en Metamorfosis, estamos en el dragón, si os fijáis eso es como en plan chino, ¿vale? Son dos vueltecitas, ¿eh? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Cuidado, cuidado, cuidado Tío, tengo el panto súper tuneado, tío, todo guapo, ¿eh? En realidad está súper guay Cuidado, vamos muy rápido, vamos muy rápido chicos, vamos muy rápidos Venga, hasta luego No, 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 no lo hemos hecho hasta luego, pero casi chicos, casi En fin, pues eso, estamos en Metamorfosis y el dragón Y creo que hay un dragón gigante y súper guay, me cago en tu vida Desgraciado No tío, ya esto no lo ganamos chicos Ya esto no lo... Madre mía, he puesto décimo, tío Eh, voy último, no, voy último, no porque hay 16, pero casi En fin, pasamos a motito, ¿vale? Cuidado, no nos llegamos Es patético O sea, vamos con la piacho, tío, pero esto qué mierda que es, tío O sea, esto es patético, tío, ¿cómo vamos con esta moto, tío? En fin, ya jugué una carrera que... Había un dragón, pero claro, era tocutre, era hecho por una persona Mira ese dragón, qué currado está, chaval Está súper mega currado, chicos Hombre, la verdad, Rockstar se las está sacando, la verdad Las cosas claras Las cosas claras que Rockstar últimamente lo está haciendo guay, chicos En fin, vamos a ver si podemos quedar un poquito mejor Porque estamos a la fucking shit, ¿vale? Pero en la maldita fucking shit, ¿eh? Tío, ¿por qué se va el maldito sonido? Qué rabia me da, tú Me da muchísima rabia, tío Vale, se ha comido las señales Se ha frenado, tío, empieza a caerse, se ha frenado Se ha frenado completamente, chicos Vamos, noveno, se ha adelantado a tres porque sí, ¿vale? Porque sí, tío Con esta moto no se puede frenar, o sea, en serio Si frenas con esta moto es que eres un mierda, o sea ¿Qué es eso, tío? Ah, ¡son aviones! Vale, 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 vale ¿Me explicas qué pasa? Vale, vale, vale Que se me ha puesto aquí Así, así Madre mía, madre mía, madre mía Voy a entrar por los pelos, chicos Voy a entrar Uy, 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 uy Vale, no A ver Ponte bien, ponte bien Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, chicos, madre mía, lo que he sufrido ahí Vale, vale, ¿cómo se pierde velocidad, tú? ¿Cómo se pierde maldita velocidad, vale? Lo he hecho muy mal ahí, chicos La verdad es que sí, pero bueno La verdad es para adelante, chicos En fin, yo quiero pasar por el dragón Pero me da curiosidad de cómo vamos a pasar Vale, vale, vamos a pasar en avión, tío, qué guay Qué guay, tío, voy onceavo No sé por qué, porque voy tan mal Mira, mira el dragóncito Míralo, míralo, los dientes, todo guay, tío Está guay, está guay el dragón Para mentir En fin, ahora tenemos que ir por el cuerpecito Del dragón y claro, no se mata nadie Por lo que veo, ¿no? Madre mía, tío No se le aliaran los coches un poquito ¿O qué? Vale, aquí bajamos ya directamente Ahí, oh, qué guay ¿Y este car? ¿Y este coche? Tío, ¿y este coche? No lo conozco ¡Uy, wow, cómo corre, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía Este corre más gelitali, ¿eh? Madre mía, tú La verdad es que este coche Sinceramente no lo conozco Porque es que no he competido con este coche La verdad, tío, pero está guay, ¿eh? Está guay este coche, tío 73 puntos de control, tú Y lo he puesto a dos puestas ¡Eh, la he iniciado yo, eh! Se me han unido 16 personas, tío Esto no pasaba en mi vida, chaval Pero bueno, también es verdad que Que como son carreras de metamorfosis Y que no es una carrera normal Pues se me ha unido mucha gente Pero guay, guay, chicos Eh, vamos décimos Pero tenemos ahí delante a todo el mundo O sea que guay Yo creo que podemos Yo creo que podemos quedar sextos Yo creo que sí Estaría guay Que tal sexto ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado Y esto, ¿por qué van tan lentos, tío? Madre mía, mira cómo estoy pasando la peña, ¿no? Cómo estoy pasando la peña Vale, nos ponemos séptimo Nos ponemos séptimo Ahora, píllame el rebufico Y yo te lo pillo a ti Yo te lo pillo a ti Yo te lo pillo a ti ¿No hay rebufo o qué? ¿No he puesto rebufo? No, no me acuerdo Vale, nos cambiamos a coche Supongo que al nuestro Madre mía Menos mal que hemos caído así Porque si no, vaya tela Vale, caemos aquí Vamos séptimo Pero tenemos Ay, Dios, es que esos coches Corren más que el mío, tío Pero claro, el panto es el panto, tío Es que mira que lo sabía, tío Es que mira que lo sabía tú Es que sabía perfectamente Que iba a filear, tío Vale, ya estamos de décimos otra vez, tío En fin En cuanto me da el primero Trece segundos En realidad no es tanto, tío Pero es que ya van por allí Es imposible, es imposible A ver si se la lean un poquito estos A ver si se la lean un poquitito Estaría perfect Si se la liasen Pero bueno, me parece a mí que no Si voy por los pianos Creo que voy más lento, ¿no? Yo creo que sí En fin ¿Cuánto llevamos el último? Le damos 46 segundos Tío, qué mal lo está haciendo Se lo está haciendo fatal Vamos a quedar así para impulsarnos No, si impulsamos No, en realidad no Pero bueno Vale, cuidado, cuidado Esa curva es muy peligrosa Esa curva es fucking peligrosa Vale, nos cambiamos a la pedazo de Vespa Vamos con todo el rebufaco Mira, 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 mira Niño, mira, niño Mira, niño, mira, niño Mira, niño, madre mía Cómo pasamos a la peña Cómo pasamos ahí a la peña Uy, bah, pero ese derrape ¿Qué me han hecho, chaval? Era incontrolable la moto Era maldita mente incontrolable Mira, caballito, caballito, caballito Vale, vale, vale Llevo un moto He usado un mono de la moto Ahí, en plan Que llevo ahí Una pedazo de motaza Y en realidad Va a llevar esta mierda Tío, esta moto A velocidades altas Derrapa muchísimo, tío Derrapa muchísimo Bueno, por lo menos Está entretenida la carrera Estoy aquí con estos dos señores Vale, vamos octavos Vamos octavos Vale, vamos Sextos, sextos, sextos ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Vamos a pasar al sexto Vamos a pasar al sexto Pasamos al sexto, chicos Me van a adelantar la curva Pero claro, ahora van Ahí va Pues vale Pues vale, chicos Madre mía, tío Qué desastre Qué desastre O sea, me he quedado Es que me he quedado plano, tío O sea, me he quedado súper parado Tío, qué rabia Porque ahora no podemos Hacer una mierda, tío Ahora no podemos Hacer una mierda A ver, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que antes la hemos liado muchísimo Antes la hemos liado muchísimo Ahora no Ahora lo hemos hecho bien, ¿vale? Bien Nos metemos por aquí Bien Ahora vamos a bajar No lo he cogido, chicos No lo he cogido, tío Es que me he liado, tío Me he liado ahí En fin, ahora sí Olvidaros del sexto Porque Y olvidaos del décimo O sea Ahora sí que sí Madre mía No lo he cogido, tío Pero qué rabia ¿Cómo no lo he podido coger? Tío, es que Se me ha ido un poco Pero solo un poquito, tío A ver si podemos quedar Tío, por lo menos Novenos, tío No pido tanto Es que sí Está muy complicado, chicos Está muy complicado Nos queda la bajadita Ahí Vamos a hacer una rica miniatura Vamos a subir un poquito Ahí El dragón El dragón No metemos por la boca del dragón ¿Vale? Y... Creo que se ha ido al de atrás Así que no me vale No me vale En realidad voy Súper pegado arriba Vale, vale Ya vamos bien Vamos bien Vamos a pillar ya los coches Súper rápidos Me queda la única posibilidad La bajadita, chicos La bajadita, ¿vale? Sería la única posibilidad De arañar algo, ¿vale? Aunque está ya súper Mega complicado Vale, aquí frenamos un poquito Porque vamos súper rápido Uf, menuda curva he hecho, chaval Menuda curva he hecho Que he pillado el décimo, chaval Menuda curva Vale, 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 vale Aquí frenamos un poquitito otra vez Le volvemos a pillar Vamos a ver si le podemos pillar El rebufico El rebufico rico Vale, tenemos ahí delante Al noveno también Vale, ya estaría perfecto Pillarlo Pero me parece a mí que no Me parece a mí Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Tenemos que ir a tope, chicos A tope, a tope Vale, vale, vale Podemos, podemos, podemos Podemos Vamos a pillar el rebufo Vamos a pillar el rebufo, chicos Vamos a pillar el rebufo Le pasamos Ahora como vamos súper rápido Vamos a pillar al blanquito Bueno, o que me pille El rebufo, el azul, tío Y así vamos haciendo rebufico Y llegamos No, tío, ¿dónde está el blanco, tío? Cada vez me saca mal No lo entiendo Es que le está pillando El rebufo al naranja, creo, tío ¿A qué velocidad iremos? Iremos a una velocidad impresionante, tío Vale, ahora nos vamos a poner De, o sea, de, al otro Al, al cochecito mierda Al panto Vale, caemos aquí Caemos aquí A ver si se la piña alguien Creo, vamos séptimo No sé por qué vamos séptimo Pero perfecto, oye No me quejo Ya ha acabado el primero y el segundo Vale Hemos caído Bien, bien, bien Vale, hemos quedado séptimo Sí, vamos a quedar séptimo, chicos Porque aquí no nos pilla nadie Y yo creo que tenía posibilidad De haber ganado la carrera Buah Me he chocado, me he chocado Pero bueno Ha estado guay, ha estado guay, chicos La carrera esta me ha gustado Me ha gustado Con esos coches súper rápidos y tal Lo malo es la vez, tío Porque me pone esa mierda moto Pero bueno Está muy guay el dragón Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós